Desde el 2015, la Carrera de Relaciones Internacionales UCIL junto al Club Concilium realizan el CIMOEA, evento que convoca estudiantes de diferentes universidades para tratar y debatir temas de interés de los estados americanos. El CIMOEA, o simulación de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, tiene como principal objetivo debatir temas de coyuntura internacional que afectan a la región. En la edición 2019 de este evento organizado por la UCIL, participaron alrededor de 50 alumnos de diferentes universidades, quienes abordaron la problemática de Venezuela y su impacto en las Américas. Siempre se habla de cómo Venezuela está impactando a las personas que están dentro, pero no se habla mucho de cómo impacta a los países de una manera social y económica, y cómo es que la migración venezolana nos afecta a todos nosotros. El juego de roles es representar a un estado, a un embajador de un estado, y poner un punto de vista en función a una política, a una economía, a una realidad social. Aquí dimos habilidades blandas y conocemos de cada uno de nuestros países miembros de la OEA. Básicamente son habilidades de oratoria y de negociación en un ambiente bastante formal, porque es un debate que tiene un carácter diplomático. Los participantes explicaron sus roles en este evento diplomático internacional, donde finalmente desarrollaron alternativas de solución. Bueno, en esta oportunidad estoy representando a la República de Chile, y bueno, en Simoea lo que queremos lograr como delegación es plantear un plan de acción multilateral para que toda la comunidad de la OEA trabaje en conjunto para resolver los problemas de la migración. En este caso estoy representando a Nicaragua, soy uno de los pocos países que siguen apoyando a la Venezuela de Maduro, entonces mi postura va a ser bastante defensiva, y tratando de explicar que la situación no es tan grave como ciertos países acá en Estados Unidos aseguran que es. Yo represento a Perú y voy a desempeñar el rol que protege a los países que están siendo receptores de grandes cantidades de migrantes. El país de Perú va a proponer crear planes para aumentar la capacidad institucional y formar un equipo de tratamiento con los mismos venezolanos para que no trabajen en la informalidad. La ceremonia de inauguración del Simoea contó con la presencia de Miguel Ángel Trinidad, representante permanente de la OEA en el Perú. Quien destacó la importancia de este evento de simulación, que se realiza por quinto año consecutivo en la UCIL. Me parece que es muy importante que este tipo de eventos, simulaciones, tengan lugar porque motivan a que los futuros diplomáticos, sean en el ámbito bilateral o multilateral, puedan comprender con mayor cabalidad cuál puede ser su misión a cumplir, tanto para su país como para la comunidad internacional. En la quinta edición del Simoea se trata del tema de la inmigración venezolana. Este simulacro ayuda a los alumnos a mejorar sus habilidades en oratoria y debate. Con cámara de Alejandro Gutiérrez, Informo Ibe Díaz, Perú Cil TV.